La etiqueta en Sinaloa De venta tenía el potrillo Erick Martínez la nota Agarra y también camino San Luis Potosi por vota Te suma por destino Un derby la bienvenida Le daba de dos añero Los lindes y la mantilla Lucía de cuadra ropero En la ronda haciendo chispa Se despedía del torneo Por error en la segunda Perdía con la chocolate Puliendo bien su postura La espina salió chorreada Primer sitio que les tumban El chaman falle en las tapias Entre las patas en tercia Se llevaban los estados Con el pulgo en la soleja La revanchario se guiaron El chaman el parejero Se tiende a leer y otro baño Y un saludo Para mi compa Meme Guajardo Y a Carlos Mendoza Por darle mejor cuido Y sobre todo Para su esposa Amado Con el reloj en la mano El pistón jugó los cueros Cambiando al seño regalo El apodo el cabrenzo Camino bajo a su estado El chaman con pasajeros La tercera es la vencida La frase de los estados Arreando llego a la orilla De las manitas quebrado El morito se cocina Aparte dicen los charcos Con Martínez por su padre Con emoción desde Texas Erick, Esteban y Ari Cada meca te festeja Eduardo, que en paz descanse Como falta su presencia Apuntándole a la cima Administrar un soldado Dale otra vuelta Dale otra vuelta Dale otra vuelta Dale otra vuelta Dale Métela Mételo wey Aplójalo, aplójalo Luis Aplójalo Luis Oh mi niño Ey Estás jugando americano Ey viejito, suelta Ey viejito, ey viejito Ey viejito, ey viejito Ey viejito, bronquete Ey viejito, llalo papá Ey viejito, llalo papá Ey viejito Polo y un saludo para mi compa y a Ricardo y sobre todo para su esposa madre con el reloj en la mano el pistón jugó los cueros cambiando al señor regalo el apodo el cabrero camino bajo a su estado el chamán con pasajeros la tercera es la vencida la frase de los estados arriando llego a la orilla de las manitas quebradas el morito se cocina aparte dicen los charcos con Martínez por su padre con emoción desde Texas Erick, Esteban y Ari cada meca te festeja Eduardo, que en paz descanse como falta su presencia apuntándole a la cima administraron sus balas amarrizan y la miran en lo que el cartucho carga mientras les tiran la liga el chamán goza la zorracha y ahí le va el saludo para mi compa Esteban Martínez y así suena grado uno mis compas Harí 10 minutos tras pasajeros marcelo marcelo Gracias.